El mes 13 de abril del año 2018, qué placer que usted prefiere informarse con Acción 10. Les saludamos con muchísimo gusto Maribel Montenegro, Oscar Pineda y Daniela Obando Estrella. Buenas tardes muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal Daniela? Maribel Montenegro da inicio rápidamente con nuestras informaciones. 33 pasajeros de un microbus resultaron lesionados cuando la unidad descontrolada se estrelló contra un paredón de tierra en un barrio de la ciudad de Matagalpa. Varios heridos fueron auxiliados por miembros del ejército que pasaban por el lugar en un camión militar. Eduardo Montenegro nos informa. Unas 33 personas que viajaban en una unidad de transporte colectivo resultaron con lesiones luego que el bus donde se trasladaban se diera vuelta. El accidente ocurrió en el sector de Las Carmelitas, a unos 2 kilómetros carretera Ajinotega, cerca del barrio Walter Mendoza. ¿Alguien conocido que la lleven? Miren, nosotros estábamos allá, en aquella señora allá. Cuando el bus venía de allá, dicen que fueron los frenos que se le fregaron, pero no se sabe pues. Y entonces pues pegó ahí en ese chunche de hierro, de ahí como que medio se subió así, cayó de vuelta y venía de un lado así y vino a pegar aquí. Pero la gente después, heridas que habían, era de gravedad. Demasiado, venían unos ancianos, unos niños, pero no venía tan lleno el bus. ¿Venía un embarazada? Una señora que se le fregó el cuello, se le torció el cuello también, y unos niños, pero iban destrozados, algunas viejitas iban destrozadas de viaje. Soldados del 6º Comando Militar que pasaban por el lugar dieron asistencia a los lesionados. De los 33, 5 son de gravedad y fueron trasladados a un hospital capitalino. No podemos que hagan dos o tres por el riesgo, verdad, de que no dejamos trabajar a los médicos y a las enfermeras. La idea, pues yo reitero, es que el familiar, ustedes se fijaron, ya han ingresado los familiares conforme a los nombres, para que haya un familiar con el familiar, verdad, con el paciente. El niño se llama Miriam Lisek Díaz López, el accidente de aquí de la Carmela. Miriam, su hija, venga, una, 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 una. Vamos a ver con Ariel, verdad, porque Ariel, hay una persona que entró por Ariel, oye, entonces, vamos, por favor, le pedimos un familiar por paciente. Sí, yo me he preguntado a una familia que se llama Angelique Celedón. No se reportan hasta el momento personas fallecidas. La policía investiga las causas de este accidente, donde una unidad de transporte colectivo se vio involucrada. En Matagalpa, Eduardo Montenegro, Chavarría, Acción 10. Una lamentable noticia es que una niña de 7 años que iba de pasajera en una moto conducida por su tío, muere a ser impactados por un furgón en el kilómetro 124 de la carretera Juigal-Panmanagua. La víctima recién salía de clases. Detalles con esta corresponsal, auxiliadora Aragón. La niña inicial es LGBT de 7 años, perdió la vida después de que la moto en que viajaba como pasajera de su tío, Faber Marruán Castro, 32 años, fue impactada por el conductor de una rastra cuando salían de la escuela de la Comunidad San Nicolás a la altura del kilómetro 124 sobre la carretera Juigal-Panmanagua, en el municipio de Comalapa, del departamento de Chontales. Producto del impacto, la menor salió catapultada por los aires, sufriendo fracturas y escoraciones en diferentes partes de su cuerpo, quedando sobre el pavimento, mientras su tío resultó con lesiones de consideración, siendo trasladada de un vehículo particular a la emergencia en el hospital Escuela Asunción de Ubical. Un accidente, una nieta mía, andaba atriendo el tío ahí en la escuela y nos avisaron que él había muerto. Sí, ahorita se la llevaron, creen que está viva, pero ya no hay nada que hacer al hospital, y creen que ya no hay nada que hacer ya. Sí, venía en la moto con el tío. ¿Cómo se llama? Lizmari González Brizuela. Él es el conductor de la moto, es el tío. La rastra venía a exceso de velocidad, porque la niña acaba de salir de la escuela. No es posible. ¿Era es la abuela? Venía así, seis años de estar viajando en moto el muchacho. Esas rastras malditas son las que han acabado con la vida de la gente. ¡Ese maldito quiere matado! ¡Ay! ¿Se pongan reductores? ¡Ay! Pero si nunca hacen caso. ¡Ay! Al lugar llegaron agentes policiales junto con médico forense a realizar las investigaciones correspondientes, donde el conductor de la rastra se encuentra detenido para determinar su responsabilidad en este lamentable hecho. En Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10. Nos unimos al dolor de la familia de esa pequeña descanse en paz. Amigos, conductores, mayor responsabilidad a la hora de conducir para evitar tragedias como esta. Vamos a cambiar de tema. Siempre con accidentes de tránsito, una joven de 21 años resulta con fracturas en una de sus piernas al ser atropellada por un vehículo cuando cruzaba la transitada carretera norte en las cercanías del sector conocido como la Máver. Detalles en el siguiente resumen de noticias nocturnas con Joselyn Rojas. Rachelle Miranda, de 21 años de edad, regresaba a su casa de habitación ubicada en Montecristi, carretera norte. Lo que jamás se imaginó es que el irresponsable conductor de un vehículo la arrollaría y luego se dio a la fuga cuando circulaba en su motocicleta en las inmediaciones de donde fue la Máver. La mujer resultó con una posible fractura en una de sus piernas y golpes en todo su cuerpo. Acabamos de salir del trabajo, veníamos los tres y ella venía delante de nosotros. Y un carro aquí quería girar a la izquierda y se le metió. Y fue donde le impactó y desde allá se arrastró hasta allá. Se golpeó el pie. ¿El hombre se dio la fuga? Sí, fíjate que nosotros nos preocupamos por ella. Entonces el carro estuvo ahí, solo como que miró como que fue cualquier perro y se jaló. Bajo hacia arriba, ella viene bien, viene el carro negro y se la pasa llevando a la muchacha. Se la pasa llevando y todavía el pendejo va a pararse a 100 metros y se retrocede. Se baja, solo la quedó viendo, llamó a la ambulancia, cuando miró que la gente se estaba uniendo, se montó tranquilamente en el vehículo y se fue. ¿Cómo era el vehículo? Es un carro negro, tipo deportivo, así, de cuatro puertas. ¿El hombre andaba solo? El hombre andaba solo, es un alto, gordo el hombre, porque ahí estuvo él. Cuando yo le digo al otro muchacho que está ahí, que guarda también de allá, ese juez le digo yo, agarrame la placa, le digo yo. El hombre agarra y salió en guinda, no le pudo agarrar la placa bien. Cuando le íbamos a estudiar la placa, el hombre enseñó las luces Chaitín que llevaba la placa y se fue a toda verga para abajo. ¿No lograron tomar el número de la placa? No, porque las luces no me dejaban ver los números. La emergencia ocurrió a pocos metros de una estación de bomberos. Después de reiteradas llamadas para atender a la mujer, quienes lograron trasladarla al hospital alemán fueron miembros de la central de ambulancia del Minsa. El motorizado Alexander Hernández, de 29 años de edad, fue otra de las víctimas en accidentes de tránsito. A pesar que él circulaba en su preferencia, testigos aseguran que la conductora de este carro, identificada como María Eugenia Cisneros, y respetó la luz roja del semáforo, provocando que el motociclista impactara en un costado del carro resultando gravemente lesionado. Dijo, mire que el muchacho pasó, venía en su verde. ¿Ve? Y este carro se le tiró. ¿Se tiró la roja la señora? Se tiró la roja, sí. Yo estoy en la cerradería ahí. Que mire, estoy viendo todo. El muchacho venía bien. Y este vehículo se le tiró. Le dieron el pencazo ahí, el pobre muchacho ahí. ¿Cuál iba en su preferencia? ¿La señora iba a exceso de velocidad? Pasando el último momento de su semáforo también. ¿En qué dirección circulaba la señora? Bueno, hacia arriba. ¿El muchacho? Hacia el norte. Entonces, este, cuando le impacta, él se sale de la moto y se pone de pie. Yo cuando lo veo que va de pie, entonces me vengo sobre él, porque yo sé que eso no es correcto. Pero yo pienso que en un instinto él, porque no se le fuera a escapar a la persona que lo atropelló. Aquí una unidad de bomberos atendió en el lugar al hombre y fue una ambulancia del MinSA quien lo trasladó a un hospital capitalino. El politraumatismo en diferentes partes del cuerpo, el V estable, nada más que inconsciente, va a ser trasladado con los compañeros del MinSA, Lenín Fonseca, para que sea valorado por médicos de turno. El hecho ocurrió en los semáforos de la 28 de mayo, con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Jocelyn Rojas. En las afueras de un hospital de Estelí, una mujer agredió con un trozo de hierro a su esposo y su nueva pareja, en reclamo por la ruptura de su relación. El hombre resultó con severas heridas en su brazo y su rostro. Juan Francisco Dávila nos cuenta más. Supuestamente cegada por los celos, esta mujer se presentó ante el hospital de la clínica previsional de Estelí y armada con un pedazo de sombrilla. Al parecer lesionó a su ex compañero de vida, quien se encontraba internado y bajo el cuido de su nueva pareja. Vino aquí, como tenía el niño en mis brazos, aprovechó y me agredió a mí. La verdad que no sé cómo le hice para que no me le diera el niño, pero a ella no le importó de que era su propio hijo al lastimarlo o agredirlo a él también. Me dejé con ella desde hace como unos 15 días y sigo insistiendo, nunca quiso entender eso. ¿Por qué estás tomando fotos? ¿A quién le pedís permiso? La supuesta enfurecida mujer, identificada como Mariluz León, horas antes también frente a la sala de emergencia del hospital San Juan de Dios de Estelí, que queda contigo a la clínica, presuntamente protagonizó otra alteración al propinarle un puñetazo a la actual pareja de su ex esposo. Ella es una mujer ya de mayor, usted, si no es una niña de 15 años. No está con él, ya no está con él, lo corrió, lo ha dejado mil veces y todo y siempre solo por hacerle la vida imposible. Entonces yo quiero que le pongan ley, no solo los hombres necesitan ley, nosotros como mujeres, si nosotros cometemos el horror, nosotros tenemos que pagarlo también. El ciudadano de nombre Older Arteta resultó con lesiones en su rostro, en la espalda y también en el antebrazo. Mientras los agentes policiales se presentaban al lugar, los guardas de seguridad del centro asistencial tuvieron que intervenir. Las partes implicadas en el caso fueron trasladadas hacia el complejo policial de Estelí. Con imágenes de Jairo Leyva, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Hacemos nuestra primera pausa comercial y regresamos con mucho más. Las noticias más relevantes enviadas por nuestros amigos televidentes a través de nuestra línea en WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. Con un herido en la cabeza resultó este hombre luego que fuera empujado de un bus en las inmediaciones del mercado Israel Evites, una cuadra al norte. Según lo que nos refieren los testigos, el sujeto andaba en estado de ebriedad. Habitantes lo auxiliaron y llamaron a una ambulancia, el cual fue trasladado a un hospital. Un joven motorizado choca contra una camioneta en el municipio de Nueva Guinea, resultando con golpes en todo su cuerpo. Los demás conductores que pasaban en ese momento auxiliaron al joven, que afortunadamente no pasó a más. En el kilómetro 160 de la carretera Muy Muy de Matagalpa, una rastra se vuelca, logrando salir con vida y milagrosamente sin lesiones en su cuerpo, el chofer de la misma. El pesado automotor transportaba dos tractores. Se presume que el conductor perdió el control del volante. El accidente solo dejó daños materiales. En la carretera norte, un accidente de tránsito ocurrió, donde dos camionetas se vieron involucradas. Una de ellas circulaba en carril opuesto, impactando contra otra camioneta de la vía contraria, la cual esperaba el cambio de la luz del semáforo. Por fortuna, nadie resultó herido, solo se produjo severos daños materiales. Un motociclista y su acompañante terminan en el pavimento luego que transitaban en la zona del Mercado Oriental, sector del Novillo. Todo ocurrió porque en la carretera estaba regado de aceite, ocasionando que ambos se resbalaran. Algunas personas se acercaron para ayudar a los afectados, que se llevaron tremendo susto. Dos heridos en accidente de tránsito en el municipio de Condega. Detalle de esta y otras informaciones con nuestro corresponsal Julio César Rivera. Este joven de nombre Luis Enrique Calderón Barreda y acompañado de Raúl Antonio Torres Centeno, ambos viajaban en una motocicleta en estado de ebriedad, resultando el conductor Luis Enrique Calderón, con escoriaciones y golpes en diferentes partes del cuerpo, como resultado de una salida de vía en la carretera Panamericana, salida norte de la ciudad de Condega. Jason Rigoberto Acuña Herrera, quien viajaba en esta motocicleta de norte a sur, a eso de las 5 de la mañana de hoy, al llegar a la cuesta Santa Rita, impactó su motocicleta contra este semoviente, que deambulaba en la vía Panamericana. Ahí cuando yo me caí, iba pasando un camionero, o sea, un camión, un chofer se detuvo, se parqueó y llegó a auxiliarme, me ayudó a levantarme y él llamó a la policía de Managua, de Managua llamaron a la policía de Estelí y de Estelí llamaron a la policía de Condega, que se presentaron al lugar. Al mismo momento llegó la ambulancia, entonces a mí me trasladaron para el hospital de Palacahuina. La motocicleta quedó desbaratada y no hay quien responda por los daños ocasionados, ya que aún no aparece dueño del semoviente. Afortunadamente, solo daños materiales reportan las autoridades policiales de este accidente. Desde Condega, les informó Julio César Rivera Montague. El padre del niño rectado hace casi un año en la comunidad de Ciuna viaja a Managua a realizarse examen de ADN. Dice que las autoridades le informaron que podrían estar cerca de encontrar a su pequeño hijo. Yoselin Rojas nos amplía. Una vez más, probando suerte y atendiendo el llamado de la Policía Nacional, llegó a Managua desde Ciuna el señor David Girón, padre del niño Francisco Gadiel Girón Laguna, de dos años de edad, quien desapareció de su casa de habitación en el Triángulo Minero desde el pasado 20 de abril del 2017. Dice que de la policía lo llamaron para practicarle un examen de ADN, porque en el Ministerio de la Familia hay tres niños y uno de ellos tiene las características de su hijo. Venimos a dejar una gota de sangre para hacer un examen de ADN, para tener evidencias por si cualquier cosa aparece por ahí, Francisco. Bueno, cosas así, yo sé que la policía está trabajando, yo agradezco mucho la labor que ellos han desempeñado, sin embargo, yo siento que están corriendo muy lento. Yo siempre llamo la atención y digo, por favor, si fuera el hijo de ustedes, desde aquí hago el llamado a la comisionada Minta Granera, a don Paquito, a Francisco Díaz, a nuestro presidente, a don Daniel Ortega, al comandante Daniel Ortega, a la compañera Rosario Murillo también. Oye, que se pongan en nuestra posición, si fuera el hijo de ustedes, cuánto corrieran, cuánto dieran, a dónde fueran, qué hicieran, o estuvieran así pues, a como brazos cruzados, o por si lo encontramos, o vamos por aquí por si lo hallamos. Yo imagino ustedes siguiendo la huella, yo casi me imagino los que tienen también sus mascotas, se pierde un perrito y empiezan a buscar la huella y no descansan hasta encontrarlo. Mi hijo es un niño, es un ser humano y estamos, como hasta ahora, destrozados como familia, como papá. Su situación es desesperante al no tener noticias de su pequeño y ver la lentitud con la que han trabajado las autoridades. ¿Qué pedimos? Si hay alguien que nos apoye, con un medio, como sea, si hay en su disposición apoyarnos con un medio para moverme, para ayudar, porque también la policía tiene sus medios, pero ellos también se alcanzan, yo lo entiendo. Entonces, si yo tuviera un medio, me hiciera más fácil encontrar información. Yo soy una fuente más para encontrar información de Francisco. Pero si encontramos un medio, si hay alguien que nos ayude con un medio para movilizarnos de un lugar a otro, sería muchísimo para nosotros, haría un gran bien. Después de practicarle el examen, no hubo mayor información, a pesar que él solicitó ver a los niños para identificar si entre ellos está su hijo desaparecido. Con imágenes de Jorge Urróz, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Hacemos una pausa comercial, usted no se retire, que ya regresamos con más noticias en su noticiero Líder. Continuamos con nuestras informaciones. Ambientalistas consideran que el fuego en la Reserva Indio Maíz podría estar controlado en las próximas 72 horas. Dicen que las condiciones de lluvia en Río San Juan aportará a que las labores sean más efectivas. Aero Castillo nos amplía. El fuego que arrastra con la Reserva de Biósfera Indio Maíz será controlado en su totalidad dentro de un plazo de 72 horas aproximadamente, indicó Norwin Torres, presidente de la Fundación Amigos de Río San Juan. Sumado a las rondas cortafuegos que se está haciendo en el bosque húmedo, tropical, pudiera ser que sumado a las precipitaciones que se puedan dar tenga éxito, pensar que a finales de esta semana o a inicios de la otra podamos tener probablemente controlado esto. El ambientalista indicó que a las 5.000 hectáreas incendiadas, 2.000 corresponden a la Reserva y el resto al refugio silvestre de Río San Juan. El rendio está, digamos, se calcula que lleva incineradas unas 5.000 hectáreas. De estas 5.000 hectáreas probablemente el 60% hayan sido o hayan iniciado en el refugio de vida silvestre, o sea, lo que es el río San Juan. Y el otro porcentaje esté entrando ya o ya haya sido parte de la contabilidad que hay en la Reserva Biológica Indio Maíz. De acuerdo a la ambientalista, dentro de cuatro años la parte sinestrada volverá a regenerarse porque las condiciones de suelo son vírgenes. En este caso, sumado a que estamos alrededor de un área natural totalmente, el suelo no está compacto, digamos, en cuatro años nosotros no vamos a identificar realmente dónde fue el incendio, pues porque va a estar en condiciones y pasando a condiciones de un tacotal maduro. Pues de tacotal joven en dos a cuatro o cinco años, un tacotal ya bastante maduro. En esta tragedia ambiental, brigadas del Ejército de Nicaragua, batallón ecológico y el apoyo internacional de cinco helicópteros participan desde varios días para sofocar el fuego, que inició supuestamente porque unos productores realizaron quemas agrícolas para sembrar arroz. Y siempre en este mismo tema, la vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, informó ese viernes que el fuego está controlado en la Reserva Indio Maíz. Nosotros continuamos con más noticias. Empresarios agrupados al Consejo Nicaragüense de la pequeña, micro y mediana empresa hacen su propuesta de cara a una reforma que busca evitar la insolvencia del INSS. Detalles con José Abraham Sánchez. El posible incremento de cuotas del INSS a trabajadores y patronal tiene con los pelos de punta a 18 mil micros, pequeñas y medianas empresas del país. Este sector es parte del 90% del motor económico representados por Conimipime. Su presidente, doctor Leonardo Torres, empresario nicaragüense, explica la esencia de la propuesta de este sector. El aporte patronal para las micro y pequeñas empresas, nosotros estamos dispuestos a participar, a aportar, a reducir nuestros beneficios en un 2%, dividido en 1% en el 2018, este año, y el 1% en 2019. Esta diferenciación, porque somos responsables con este tema de la diferenciación, debe ser por un tiempo determinado, no queremos que sea infinito. La propuesta de nosotros es que esta diferenciación sea por cierto año para el sector de las micro y pequeñas empresas. Pasado este periodo, pues se nos tendrá que aplicar el porcentaje patronal establecido para todos los sectores. Torres, quien hace años dejó de ser funcionario del INSS, conoce bien la problemática de esta institución. Nosotros proponemos que la edad de jubilación sea de 62 años para los asegurados y o ciudadanos menores de 40 años cumplidos al 2018. O sea, que esta aplicación de la edad de jubilación sea para los jóvenes que todavía tienen capacidad de trabajo productiva de 40 años y menos. Pero a los mayores de 40 años no se les sigue aplicando la edad de 60 años para la jubilación. Porque seamos realistas, según los estudios nuestros, ya es difícil para alguien que esté entrando a los 50 años conseguir empleo. Otro tema de larga discusión, porque esto es un problema serio, es a 850 cotizaciones como mínimo. No fue posible llegar a un consenso con las cámaras de subir a mil cotizaciones como mínimo. Para Torres hay que mantener el beneficio de la lista taxativa del IVA al sector productivo, porque es increíble la millonada de dólares que el gobierno aplica en exoneraciones de impuestos a cuatro millonarios de esta nicaragüita. Sí, estamos dispuestos a que debe haber una revisión generalizada de todas las exoneraciones que este país tiene, porque se estiman en más de mil millones de dólares las exoneraciones. Un país que exporta 2.500 sin meter zona franca, porque las exportaciones totales no se tragan por el orden de los 5.600 millones de dólares. Ese peso de las exoneraciones es muy grande para este país. Y por último, en el tema de energía, ya tenemos información que la Cámara de Energía del COSEP ya presentó una propuesta de la reducción de los pliegos tarifarios, que estamos de acuerdo que se haga, que es demasiado extenso estar hablando de más de 50 pliegos tarifarios inmanejables. Nosotros planteamos que debe haber un pliego tarifario diferenciado para la micro y pequeña empresa. Otra propuesta de largo alcance y con mira telescópica para Torres es que el Estado asuma las pensiones vitalicias de funcionarios públicos. Las pensiones desgracias, pensiones mínimas y otros tipos de pensiones que no sean las pensiones de los trabajadores asegurados, según las cotizaciones mínimas y la edad de jubilación establecida, deberán ser asumidas por el presupuesto general de la República. No puede el INSS seguir asumiendo ese tipo de pensiones. Ahí me incluyo las pensiones de los presidentes también, que las asuma el presupuesto, igual que todas las otras pensiones. Y que el INSS solo asuma las pensiones de sus asegurados que han cotizado durante toda su vida para tener una pensión digna. Planteamos que se debe realizar la venta de los activos improductivos del Instituto de Seguridad Social. Hay una serie de activos ahí que no es el giro del INSS. Entonces, todas aquellas inversiones, sea cual sea, incluyéndolo los palmas, si no es productivo, si no le está generando la recuperación de la inversión, se dan vendidas. Pero aclaramos de una forma paulatina y ordenada. No se trata ahora de regalar los bienes del INSS. El tema del incremento al combustible y sus derivados, así como el porcentaje que recibe por la venta de cada litro de combustible, el fondo de mantenimiento vial y que tiene manos arriba al sector público y privado, es una problemática profunda social a discutir próximamente con mucha cautela, según Torres, con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción. Continuamos con más noticias. Sector forestal de la costa Caribe Sur realiza por segundo día consecutivo una protesta frente al Instituto Nacional Forestal, denunciando la obstaculización al ejercicio de sus labores. Yeltsin Espinosa nos informa desde Control de Estudio. Buenas tardes, Yeltsin. Te escuchamos. Buenas tardes, Maribel. Quiero consensuar exactamente dos días consecutivos tiene la protesta pacífica que están llevando a cabo miembros del sector forestal organizado de la costa Caribe Sur de nuestro país. ¿Qué es lo que ellos exigen? Pues un diálogo exactamente con las autoridades del Instituto Nacional Forestal, en torno a los permisos de aprovechamiento forestal que le fue dado a estas personas y que hoy en día, simple y sencillamente, se les está obstaculizando. Ellos ya hicieron pagos de estos permisos, sus impuestos regulares, y una vez pagado, no se les está permitiendo desarrollarse como tal. No se les está permitiendo trabajar con la madera, con el material que ellos utilizan, que ellos exportan de la zona, decíamos, Costa Caribe Sur. Vamos a ubicar en estos instantes declaraciones de algunos de los miembros. Quienes molestos tenían más incógnitas que respuestas. Las autoridades de INAFOR en ningún momento abrieron las puertas para poder brindarle alguna información y esto es lo que ellos demandan y establecen. Van a seguir demandando hasta tener una respuesta concreta. Hablamos con gran parte de estas personas, entre ellos, Carlos Gutiérrez, que es el presidente territorial y comunitario de esta zona. Escuchemos. La comunidad indígena de Tazwapón. Yo desde el día de ayer vine para meter una carta en donde queríamos coordinar la inspección que remitió INAFOR a los planes allá en el territorio. Entonces yo traje esta carta, pero hasta este momento no me dejan entrar para entregar la carta. Aquí encuentro con mis compañeros en una protesta. ¿Verdad? Veo que es una protesta justa porque muchos de ellos tienen planes que ya han sido aprobados desde años atrás, ¿verdad? Y hasta el momento no lo han podido ejecutar. Nosotros como autoridad comunal y territorial tenemos como ocho meses de estar en una gestión, ¿verdad? Que es una gestión de sacar residuos. Vamos a decir en otra palabra basura, ¿verdad? Pero basura del que se puede hacer provecho. Residuos se trata de maderas pequeñas que se encuentran botados en el territorio, ¿verdad? De lo que nosotros como autoridad podemos hacer uso. Tenemos ya casi nueve meses de estar en esa gestión. Yo formo parte de un programa que se llama The Red, que se basa en la protección del bosque, ¿verdad? Entonces, yo como gobierno territorial en ningún momento voy a hacer algo que vaya en perjuicio a nuestro bosque o en perjuicio a nuestro territorio, ¿verdad? Nosotros como indígenas sabemos cómo proteger nuestros recursos. El motivo por el cual hasta este momento nosotros como territorio aún tenemos bosque porque siempre protegemos lo que es nuestro bosque. En este sentido, los protestantes dijeron estar con los brazos cruzados ya que llevan tiempo en esta situación, tienen pérdidas económicas cuantiosas. Dicen que cientos y cientos de familias. Ellos establecían la cantidad de dos mil familias que se están viendo afectadas por estas regulaciones o esta obstaculización, como lo mencionaban ellos, del Instituto Nacional Forestal de nuestro país en torno a las acciones. También mencionaban que el INAFOR ahora se ha encargado de aperturar procesos administrativos en contra de dueños de industrias forestales, regentes forestales y beneficiarios. Todo esto concluyendo en suspensión de los permisos de los regentes, así lo mencionaban. Sigamos escuchando. Desde enero para acá que hubieron cambios territoriales en autoridades de INAFOR, aquí a nivel central, las comunidades de Cucarajil, Laguna de Perlas, El Tortuguero, Cucarajil, la desembocadura de Río Grande y la Cruz de Río Grande, están perdiendo desde ese momento hasta la fecha que nosotros no podemos trabajar productos, hasta que ya pagamos impuestos, hemos pagado impuestos, tenemos los permisos, tenemos el aval de la presidencia de la república. Y ahora estas autoridades de enero hasta la fecha no nos están dejando trabajar, están quitando la madera, están sancionando a los ingenieros regentes, están quitando los permisos, ya censuraron la industria de Cucarajil, de Laguna de Perlas, de la Cruz de Río Grande y bloquearon el sistema de la desembocadura de Río Grande. También destacaron que hay personas que trabajan con esta industria y que a ellos se les tienen contenedores, valga la redundancia, conteniendo el material que ellos utilizan, varados, pues se les ha ocupado este material, teniendo ellos el permiso. Es la situación que nosotros hoy les reportamos como continuidad de la información que se llevaba a cabo el día de ayer. Ellos establecían que no van a dejar de protestar hasta que el ministerio o hasta que exactamente el Instituto Nacional Forestal les dé una respuesta a esta problemática. Esto de la información, yo regreso a Estudios Centrales Contigo. Gracias, Yeltsin Espinosa, por tu reporte. En otras informaciones, trasladan a un hospital con severas lesiones a una joven de 20 años que esta mañana fue arrollada por un microbus en una calle del barrio Milagro de Dios. Yeltsin Espinosa nos continúa informando. La fémina de 20 años caminaba en la vía y tras pasar muy cerca de ella este microbus, uno de sus espejos la golpeó en el rostro, desorientándola a tal punto que cayó en el pavimento. De repente salió un poco más para la orilla y entonces el microbus fue lamentablemente, pues la atropellamos. Aparece que por capear algo se salió más y ya no pude yo tener capear. Incrudencia totalmente. Uno no quiere golpear a nadie, pero que camina como quieren. Asistida en un principio por los ciudadanos que se percataron de la emergencia, Sonia Zelaya fue trasladada por una institución de primera respuesta al Hospital Alemán Nicaragüense. Mira, trago a cervical, más dorsal. Ella se queda un poco dolor a nivel lumbar. De donde fue la terminal de la ruta 195, una cuadra arriba, una al sur, barrio Milagro de Dios, ese es el sitio preciso en el que se registró el atropello. Con cámara de Ángel Ruiz informó para Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. Sorprenden a una trabajadora sexual robando en el interior de un hotel ubicado en Residencial Bolonia. Detalles con José Abraham Sánchez. Ya era visitante de vieja data que se había ganado la confianza del peligroso perro, Rottweiler, porque en múltiples ocasiones el vigilante del hotel requería de sus servicios como meretriz, pero se le achacan casi una decena de robos y hoy fue sorprendida. La señora entró al parqueo, saltó el muro para supuestamente robar lo que encontrara a su paso. La encontramos al otro lado, en el patio de la casa, que tenemos el hotel aquí, se estaba llevando la sábana. Hoy la sacamos en la mañana, ahora se volvió a meter otra vez. Y en el carro, pues mi tía guarda el carro aquí, ya se había robado todo, la gata, el extinguidor, todo eso. No, no, la estaba robando. Agarre la don Juan, por favor. No, 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 no me voy a llamar. No, 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 que no me estoy robando nada, no me estén en cámara, por favor. ¿Qué estaban haciendo adentro? Una mujer joven. Ah, ¿con quién? Con el que trabaja con ella. El vigilante, quien también hace de contador y afanador, aceptó su error. Agárrala, aquí sí, aquí está el señor, ¿ves? pero yo no he estado con vos, olvídate de eso, no estáis inventando no estáis inventando yo me está pegando viejo de generado eso no es cierto, es una ladrona es una ladrona quiere inventar cosas así es ¿cómo no? ella venía aquí a meterse a ofrecer un servicio es cierto, pero desde hace rato yo la corro, viene aquí precisamente ayer usted admite después de que ella la ha venido en varias ocasiones es correcto, con la puerta abierta, es cierto pero si le vende algún servicio sexual sí, es correcto pero, oiga bien pero abusó pues exactamente, no solamente mire, no solamente con eso sino que también yo tenía una silla y se me la llevó ella ¿ustedes cuidaron? la primera vez, exactamente, cuido y como le diera yo pues y de todo hago aquí así fuera homosexualmente éramos hombres así de sencillo ¿qué es lo que digo? se le dan la mano y se cogen el codo ¿y a dónde el diablo se va a hacer? patrulleros de la YAC Delgado la trasladaron a las celdas de la estación policial ubicada en el gancho de camino Mercado Oriental donde será interpuesta la denuncia por supuesto robo frustrado con cámara de Erasmo Hernández José Fran Sánchez Acción 10 Habitantes de Villavista al noroeste de Estelí denuncian su inconformidad en contra de un vecino del sector a quien supuestamente ENACAL está favoreciendo con el servicio de agua potable Juan Francisco Dávila nos cuenta más Miembros del gabinete y demás habitantes de este barrio se encuentran molestos con las autoridades de ENACAL porque supuestamente le instalaron el servicio de agua potable a un poblador que está pendiente con su contrapartida que cada beneficiario tenía que dar para que el proyecto se pudiera ejecutar en el proyecto cada persona tiene que colaborar 50 dólares para la excavación y tubería el sobrante que queda ahora nos toca una limpieza de las calles mi susto es porque ENACAL trae tubería de media pulgada y trae una abrazadera directamente a la casa de él al señor Elby Zapata cuando en ningún momento ha querido ser parte del proyecto la importante obra en la cual más de 100 familias tendrán un cambio de vida se viene llevando a cabo desde hace aproximadamente un año en el barrio conocido como Bellavista ubicado en la parte noroeste de la ciudad de Estelín todos tenemos que aportar para el oro porque aquí hay familias pobres que en realidad se merece que ellos pongan el agua pero no ellos se han esforzado y han dado sus 50 dólares para la excavación el proyecto de agua es del barrio ENACAL no compró tubos ENACAL no nos ayudó a sanjear nada el señor no dio ni tubos ni colaboró por zanja solo por ser familia de alguien que trabaja en ENACAL le conectaron agua y pienso yo que no es justo sobre este caso buscamos la versión del implicado pero no se encontraba en su vivienda no obstante el consultar al respecto al ingeniero Alexander Gutiérrez técnico de ENACAL en Estelí vía telefónica manifestó que al ciudadano le conectaron el servicio porque este es un usuario de la empresa y con lo que respecta a la contrapartida que había que dar agregó que ellos no tienen nada que ver en Estelí Juan Francisco Dávila H110 una señora de 52 años habitante de Granada pide ayuda económica para poder realizarse los tratamientos médicos que le ayudarán a mejorar su calidad de vida Víctor Ticay nos amplía ella es doña Jerónima del Carmen López de 52 años y en su rostro se refleja la gravedad de la enfermedad que la aqueja pues padece de insuficiencia renal crónica y necesita de urgencias practicarse una hemodiálisis procedimiento que no ofrecen los hospitales públicos solo los privados y con un alto costo es por ello que familiares de la enferma crónica apelan al buen corazón de los televidentes de Acción 10 además necesitan eritoproyectina inyección que cuesta más de 400 córdobas y leche en churro en el hospital público solo se le puede hacer la diálisis pero lo más recomendable los doctores le dicen a ella que es mejor hacerle lemodiales y algo porque necesita de dinero de costo y nosotros no tenemos poder de esa cantidad de dinero entonces estamos pidiendo una ayuda primeramente que Dios sea tocando esos corazones de adivoso a la población si en su corazón está a ayudar a esta mujer puede llamar al 88 17 64 11 o bien dirigirse al empalme de Nandaime del INTA 100 metros al oeste con imágenes de Javier Cárdenas informó para Acción 10 Víctor Ticay recuerden que el señor bendice al leador alegre si usted quiere ayudar esta señora puede llamar al 88 17 64 11 recuerda el número 88 17 64 11 hacemos una breve pausa comercial ya regresamos finalizar tenemos felicitaciones para la niña que cumple un añito más de vida ahí la tenemos en pantalla felicitaciones de parte de toda su familia también felicitaciones a la niña Adriana Raquel Peña Morales que cumple dos añitos de feliz existencia las felicitaciones van de parte de su mamá Tatiana Morales y toda su familia así bueno ahí es Adriana ahí la tenemos Adrianita muchísimas bendiciones para esta pequeña así nosotros ponemos punto final a esta edición buenas tardes